Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como pueden ver, se nos olvidó grabar la introducción, pero no pasa nada. Este video es un reto de comida. Si quieren ver más videos como esto, no olviden ponerlo en los comentarios y empecemos. Ya vemos una de la verdad. Cada una se tendrá que comer tres cupcakes de chocolate. Lo que traiga es lo dividido entre dos porque ella tiene uno de chocolate y yo uno de vainilla y lo vamos a entrelazar. Y una cupita. Esto es demasiado para nosotros porque es mucha gracia saturada y en que estamos la vida. ¡Eso es iCarly! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso se ve! Ella se comió los rollitos y yo me comí los pastelitos. Si ahora paramos que tenemos náuseas, no se va a saber que ganó porque ella se comió muchísimo rollito y yo me comí tres pastelitos. ¡Es como morir tras cada bocado! ¡Otri! 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 ¡Muchuchichito! Buen calma! ¡We ganamos! ¡We ganamos! Hemos hecho de amor Mi amiga me ha dado la victoria Es conmigo aquí Un par de rollitos Que no me voy a comer Señores, esperamos que les haya gustado Demasiado el video Porque en verdad Esto no lo hace cualquiera O sea, esto fue de vida o muerte Atentamos nuestra vida por ustedes Ellos son los que se Chicos, sean sinceros Y escribanos en los comentarios ¿Quién creen que ganó? Fijandare Me muero por No me sé Me muero por No me sé No me muero por 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 Es que es lo que piensas Abrir todas Porque lo veo en la boca es una verdadera máquina Porque nos contratan como embajadores de máquina Y no nos pagan Digo... Oye, porque... Porque nos pagan todo Si no lo ganamos es porque no lo queríamos Y no te quería... Uhhh ¡Ya no soy popular! ¡Gracias por ver el video!